Bueno, pues ahora vamos con el paso 2, que sería el ejercicio anterior, pero un poquito más complejo. El paso 2 indica enlazar puntos no alineados con arcos de circunferencia tangentes entre sí. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior, nada más que en el anterior vídeo, nosotros partíamos de circunferencias que habíamos hecho de forma aleatoria y luego habíamos cogido los arcos. Pues ahora en vez de circunferencias vamos a partir de puntos no alineados, de puntos no alineados. Me pongo aquí, ¿qué puntos? Yo lo voy a hacer en verde para que se vea mejor, pero que a nadie se le ocurra hacer en el examen el ejercicio con rotuladores, sería con lapicero. Yo tengo el punto A, el punto B y el punto C, los tengo ahí indicados, A, B, C, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a enlazarlos, siempre empezamos enlazando los tres primeros puntos. Siempre, enlazar significa que voy a pasar una circunferencia que pase por A, por B y por C, ¿de acuerdo? Para que esa circunferencia pase por los tres puntos tengo que encontrar su centro, y su centro va a estar en la mediatriz de sus segmentos. Luego, yo dibujo el segmento AB, le paso su mediatriz, tenéis que saber ya dibujar una mediatriz, aquí hay 90 grados, y en esta mediatriz estará C1, ¿dónde? Para eso tengo que hacer A, B, A, C, perdón, uno a C, y su mediatriz me corta en C1, pues ya he encontrado el punto C1, ¿bien? Encontramos C1. Y ahora voy a enlazarlo con otro punto, ese punto lo voy a poner yo, donde cada uno consideréis, vosotros tenéis que diseñar vuestra cuerda. Bueno, pues yo he puesto que el siguiente punto está aquí, C, D, ¿vale? Ese es el siguiente punto. Bueno, importante, para que os quede claro, vamos a dibujar, yo os voy a dibujar en color, pero luego en definitivo no tenéis que hacerlo en color, pero para que lo veáis. Yo voy a unir C1, lo voy a unir con C, esta línea que yo dibujo en negro, esta línea es donde va a estar el punto C2, el nuevo centro, ¿dónde? Pues como ese es el punto que quiero enlazar, voy a dibujar la mediatriz de CD, la mediatriz de CD, a ver si encuentro, la mediatriz de CD la voy a hacer con color. ¿Vale? Y lo voy a hacer, a ver, con este rosa, este rotulador rosa, yo voy a dibujar la mediatriz de CD, que en este caso, su mediatriz es esta línea, la dibujo, la mediatriz, lo vemos, es la mediatriz del segmento CD, pues donde corta la línea rosa con la línea negra, centro C2, y lo marco, ¿vale? Voy a marcar los centros con el color rosa. Ya tengo centros. ¿Y ahora qué hago? Pues pincho en C2 y con radio hasta D me dibujo este arco, este arco. ¿Por qué dibujo ese arco y no dibujo el contrario? Porque me saldría un pico. Voy a ir dibujando los arcos que tengo. He dibujado A, B, todo esto, A, H, B, bien hecho. A, B, C, y ahora voy de C, voy, voy, pasando, pasando, hasta llegar al punto D. ¿Vale? ¿Por qué no cojo este trocito solo? No cojo ese trocito solo porque me sale un pico, no quiero picos. ¿Bien? Siguiente punto a enlazar. Voy a enlazar el siguiente punto que va a ser este punto, el E, lo tengo aquí dentro, punto E. ¿Bien? Bueno, pues me vuelvo a dibujar otra línea negra. La línea negra que dibujo es la unión de C2 que pasa por el último punto enlazado, que sería el punto D. Punto D. Punto C2 por el último punto enlazado, que es el punto D. Ese es el último punto enlazado. Bueno, aquí en esta línea, en esta línea no sé dónde, tiene que estar el nuevo centro de la nueva circunferencia, porque lo voy a enlazar con el punto E, que lo tengo aquí. Bueno, pues la unión de D con E, su mediatriz, dibujo su mediatriz en rosa, dibujo su mediatriz en rosa y lo hago, a ver, hago su mediatriz en rosa. ¿Todo el mundo ve la mediatriz en rosa? Esta línea de aquí, pues tengo que buscar a dónde corta la línea negra y localizo que el centro, localizo que el centro está aquí. Ahí está C3. Luego, con el compás, pincho en C3, con el compás, pincho en C3, con radio hasta D o hasta E, y hago la circunferencia que enlaza. Y enlazo así. ¿Vale? Enlazo así. Así lo enlazo. Bien, vuelvo a repetir, no cojo el otro trozo porque me sale un pico. Bien, voy a seguir enlazando, voy a seguir dibujando mi cuerda. Nueva línea negra, último centro, que es C3, por último punto enlazado, que es el E. Lo dibujo. ¿Vale? En esta línea negra estará el nuevo centro de la circunferencia. ¿Dónde lo voy a enlazar? A, B, C, D, E. He puesto el punto F, ahí. ¿Qué el mundo ve el punto F ahí? Ahí está el punto F. Bueno, pues ahora tengo que hacer uno E con F y hago su mediatriz. Y su mediatriz es esta línea que tengo aquí, es esta línea que tengo aquí. ¿Lo vemos? Y esta línea rosa mediatriz me corta la línea negra en este punto. Aquí tengo C4. Bien, pues pincho en C4, cojo el compás, pincho en C4, con radio hasta F, hasta F, hago un arco que vaya de E a F. Y pasaría apretando más fuerte a HB. Yo lo hago en verde porque se vea mejor en el vídeo, porque yo sé que el lápiz no se ve muy bien. ¿Vale? Ese sería el arco nuevo. Estamos repitiendo todo el rato exactamente lo mismo, todo el rato igual. Pero volvemos a seguir. Nueva línea negra, último centro enlazado por último punto enlazado. Unimos. Esta línea negra es la que va a tener el nuevo C5, el nuevo centro C5. ¿Dónde? Pues como yo quiero enlazarlo con el punto FG, yo he puesto aquí el punto G, ¿lo vemos? Pues hacemos la mediatriz, unimos F con G y hacemos su mediatriz. Y su mediatriz me corta así, esa es su mediatriz. ¿Vale? Vemos que aquí hay 90 grados, siempre en las mediatrices tenemos 90 grados. Pues esta mediatriz me corta la línea negra en el punto C5. Tenemos ahí C5. Pinchamos en C5 con el compás, con radio, pinchamos en C5 con el compás, con radio hasta G. Hacemos ese arco, que sería esta línea, esta línea verde. ¿Lo vemos? Esa línea verde. ¿Sí? Seguimos. Todo el rato igual. Último centro con último punto enlazado. Pase una línea negra, que pase por último centro, último punto enlazado. Lo vemos, último centro. Y ahora voy a enlazarlo y el punto nuevo lo he puesto aquí. He puesto aquí el punto H. Los puntos los ponemos cada uno como queramos. Queremos que la cuerda vaya haciendo un dibujo. Pues ese dibujo va haciendo. Entonces, unimos GH y dibujamos su mediatriz. La mediatriz de GH es esta línea. Esta línea. Vemos que esa es la mediatriz. Vemos que ahí hay 90 grados con respecto a esta línea. Bien. Bueno, pues esta línea rosa corta la línea negra en el punto C6. Pues pinchando en C6, cojo el compás, cojo el compás, lo llevo a G, lo llevo a G y dibujo el arco. ¿Vale? Un dibujo, esta parte, toda esta parte, que sería el nuevo enlace que hacemos. Yo aquí he parado, porque esto no sea tampoco un rollo. ¿Vale? Pero vemos cuál es el dibujo. Vemos cuál es el dibujo. Bueno, esta cuerda ha partido, no como el ejercicio anterior, que partía de circunferencias enteras y luego cogía arcos, sino que aquí lo hemos complicado un poco y hemos ido cogiendo puntos y pasando circunferencias por esos puntos. ¿Vale? Pero siempre es la intersección de la línea negra con la línea rosa, es lo que nos da el centro. ¿Bien? Bueno, pues vosotros tenéis que diseñar una cuerda con, vamos a ponerle 15 puntos, 15 puntos, diseñamos una cuerda por nuestra hoja. Y eso es el examen que vamos a hacer de tangencias. ¿Vale?